Cantale a las piedras, canciones y poemas, resliza el canto y habla cada un corazón. Cantale a las piedras, porque ellas no se quejan, si ninguno se quiebra, están pidiendo otra canción. Cantale a las piedras, y deja hoy tu voz, y millones de estrellas, bailarán al mismo son. Cantale a las piedras, y no más bella canción, pues todo lo que cantas, se graba a tu alrededor. Cantale a las piedras, del río y las colmenas, volverán a ver esa ferniega a tu voz. Cantale a la lluvia, al viento y a la luna, que inspiran a la letra de otra nueva canción. Cantale a la tierra, una simple canción, pues todo lo que cantas, suena al eco de su voz. Cantale a las piedras, con sincera emoción, no busques en los otros signos de aprobación. Cantales, cantale a las piedras. Cantales, canta con pasión. Cantales, cantales, eso es para mi amor. Cantale a las piedras, tu más bella canción. Mil millones de estrellas, bailarán al mismo son. Cantale a las piedras, es una bendición. No busques en los otros gestos de aprobación. Cantales, cantale a las piedras. Cantales, que empiece tu canción. Cantales, que escuche quien quiera. Cantales, eso es para mi amor. Cantales, que encarga losонов.